¡Viva el disco, pon el disco en tu corazón! Mejor fútbol que se recuerda, el partido perfecto del equipo perfecto. Como el partido era de pago, vamos a resumirlo por si alguien no lo vio ayer. Fue así más o menos. ¡A la Madrid! ¡A la Madrid! Como madrista estamos dolidos. Duele, a mí me duele. Como madrista que soy, y lloro mucho por él. Y no puedo. Dejó al Real Madrid sin palabras. ¡Hello! ¡Hello, Mourinho! ¡Ay, Cristiano! ¡Que te dimos por lo que rima! Pero Tomás, ¿qué haces? Que te pierdes. Déjame, Siro, déjame, que me tiro. Me cago en la leche que me tiro, Siro. O sea, vamos a ver, se puede perder 1-0, pero 5-0 no. Yo me tiro, que no aguanto más. Es un deporte. Sino, ¿sabes lo que te digo? Ha llegado mi fin de ciclo. Yo me tiro, ya está. Madrista, estamos dolidos, pero han despertado a la fiera. A la vuelta va a haber 11 juanitos. Han despertado a la fiera. ¿Qué le falta decir? Han despertado a la fiera, ¿eh? Tienes un kleenech ahí. No hay nada que hacer, ¿no? Son mejores, me quito el sombrero. Esa es una lección de juez. Bueno, ayer visteis el Barça o os pasó como el Madrid, que ni lo vio. Los americanos titulan de una forma aún más dramática, calificando el partido de ayer como la masacre del lunes por la noche. El 5-0 del Barça a Madrid ha dado la vuelta al mundo. All about that El Clásico match. And, of course, keep up today with all the latest. After the first Clásico of the season, we're five and nil. El Clásico, das duel der spanischen superclubs. Barcelona venceu a Real por 5-0. Y a derrota más pesada de carrera de José Morín. Mucho bla, bla, bla a lo largo de la semana. Y hoy el mundo entero fue testigo de cómo el Barça hizo Real Merengue al Madrid. Además de cinco goles, presenciamos muchos momentos de tensión. Y si no hay lío, no es un Barça Madrid. A mí lo que hizo Guardiola no me gustó. Cuando Cristiano va por el balón, ¿y Guardiola qué hace? ¿Le vacila o no? Cristiano le pide un balón a Guardiola, que se hace el loco, lo tira al suelo. Y la respuesta del portugués está. Guardiola es entrenador, no recoge el pelón. Empujón de Cristiano a Guardiola. Guardiola le chulea con el balón. No le ha hecho nada al Doberman, le has enseñado la carne y se la has escondido. ¿Dónde van los otros allí? Es que te has metido con mi padre, te has metido con mi padre, con mi padre, no se mete nadie. Unos no supieron perder y ojo que otros no supieron ganar. Este gesto, abrir la palma y señalar los cinco dedos, puede levantar tantas ampollas. Dicen que hoy un urbano ha parado ahí, que era así, y le ha dicho, esto qué es, esto qué es, no estamos creados. No puede hacer nada, todo es una provocación. Hoy he visto a Juerza del Barça regodeándose con la manita. Esta es la prueba definitiva que confirman las provocaciones del Barcelona. Piqué muestra la manita tras el 5-0. Piqué haciendo la manita. Bueno, igual saludaban, ¿no? Porque el madridismo merece un respeto. No, 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 ponle respeto. Hola, Madrid. Ahora es muy fácil decir que buenos somos nosotros y que malos son ellos. Ellos son un equipo. En todo sentido. Espero que la manita esta se canse pronto, porque vaya día llego. Porque el madridismo merece un respeto. Barça 5, Madrid RON 0. Adiós, a la viga, adiós. Es la derrota más abultada de Mourinho en toda su carrera profesional. Que será difícil de olvidar. Es la mayor humillación de toda su carrera deportiva en el banquillo, desde que es entrenador. Humillación, sí, no, para nada. Es la mayor derrota de mi carrera. Nunca había perdido por 5-0. Eso sí, sin duda. Pero es una derrota fácil de... ¿Cómo se dice? Digerir. Muy fácil de digerir. Sí que los madridistas hacen hoy la digestión. Supongo que estarán bastante jodidos, me imagino. Mucha excepción. Es cierto, pero tampoco pasa nada. Es decir, que no es... Ningún madridista puede decir hoy que no pasa nada con un 5-0. Lo que veo es que el Madrid da más pena que chanquete. He venido a ver el partido con tres tíos del Barça. Eso no se puede hacer. Lo estoy sufriendo muchísimo. Chocamos las 5-0. Venga, a las paces, ¿no? Venga, va. Venga. En cualquier caso, ha sido un día muy, muy duro para los madridistas. Y para los culés, Rincón ha sido como estar en el paraíso. Pues sí. Es un sueño la verdadera ser del Barça en esta época. ¿Qué nos pedimos los del Barça? Una Mou 5-3 ya. Hacemos a Mourinho que con su equipo titular, el Sporting nos ha aguantado algo más. El lunes no íbamos a meter 8. Cristiano, con 5 vale. No te preocupes. Lo mejor es el Twitter de Andrés Iniesta que pone. Espectacular. Gracias a todos. Y lo acompaña con esta foto peculiar. Pasado el partido, hay que volver a la realidad. Ahora tocan las notas de comportamiento. Y catean muchos, ¿eh? Así que, profesor Javier, la lista. Un cero absoluto al que cateamos para septiembre, Sergio Ramos. Así no se pierde. En un minuto fue capaz de dar una patada a Messi, un manotazo a Puyol y otro a Xavi. Ojo, que esto es un récord también, ¿eh? Eso es para ella, árbitra. Contra la entrada que ha rebuto Sergio Ramos, que agradezca a Puyol. Asesina la entrada de Ramos. Se le ha ido la pista por completo. Porque Sergio Ramos está en el auto, ¿eh? Ni de un y dos. Oh, por favor. Sergio Ramos es intenso. Lamentable imágenes del Real Madrid. Mala el señor. Team for play. Quedan retratats. Qué imagen, qué imagen del Madrid, ¿eh? No saben perre de Madrid, no saben perre de Madrid, no saben perre de Madrid. Ridículo, amb totes les letras i en majúsculas. Están fent el ridículo. Qué horror el Madrid. La imagen otra vez es lamentable del Madrid, ¿eh? Oye, demencial el que hem vist de Sergio Ramos. Se ha vuelto loco. L'han trebat els cabos d'aquell noi. Si es que té cabos de dintre. Que la patada que ve despriminal, es que no hi ha fet. Però l'entrada a Messi, perdoneu, ¿eh?, és de mala persona. Quina vergonya. Ets una vergonya pel fútbol. Rastrera y macarril. Sergio Ramos con Xavi, con Puyol, con Piqué, con sus amigos. Te merecen la roja. Sergio Ramos, si que pienses un poquito que estas cosas no se pueden hacer. No puedes hacer eso, campeón. Feo, un poco feo. No se veía un juego tan sucio desde el teto, ¿eh? Sí, señor. Día de felicitat para molts después de una nit histórica. Y aquí tenim la coca del 5-0. Vols parar, vols parar. El Barcelona se encargó de recordarnos a todos que cuando está inspirado, es un equipo imparable. Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!